Nunca pensé Esta salvación Solo había tinieblas En mi corazón Nunca creí Que vería la luz Pero un día a vivir Vino Cristo Jesús Y no podría Apagarnos Lo que hizo Dios por mí Su hermosa luz Resplandeció Su hermosa luz Me iluminó Su hermosa luz Mi vida cambió Hermosa luz Del cielo azul Tú eres Mi Jesús Si en tinieblas Tu vida está Tu vida está Me sorprenderá Me sorprenderá Sí Lo que Dios hará por ti Su hermosa luz Su hermosa luz Me iluminó Me iluminó Su hermosa luz Tú eres Tú eres Mi Jesús Su hermosa luz Su hermosa luz Su hermosa luz Estás Sí Sí Él Su hermosa luz